Con el predio que nos dieron en el Parque del Lago, la cooperativa, porque en sí es la cooperativa la que va a desarrollar su tarea en dicho lugar, de inicio se va a hacer captura, captura de las especies que salgan en el Parque del Lago, y de futuro, algo de mucha aspiración, es iniciar la acuicultura, principalmente con la especie de la talarira. ¿Cuánto es el predio y por cuánto tiempo, Ricardo? El predio es en alrededor de unas 40 hectáreas, y de inicio es hasta el final del periodo de gobierno actual, municipal. Pero la aspiración de la cooperativa es poder llevarlo a la Junta Departamental, y que todas las bancadas de los partidos políticos nos apoyen en extendernos el periodo en 20 años o 30 años. ¿Comprometidos a qué quedan ustedes con la Intendencia? ¿Cuál es la devolución que deben hacer ustedes? No, el compromiso con la Intendencia en sí es el entorno natural, no estropearlo, vamos a decir, conservar las especies nativas y no hacer depredación, ¿verdad?, de las especies que estén saliendo. Me hablaba de la firma de Comodato, ¿a partir de cuándo ustedes ya empiezan a tener intervención en territorio? Vamos a decir, la intervención ya tenemos autorización, tenemos llave del predio, porque el predio está cerrado con portón, de entrar al predio y empezar a hacer la captura lo antes posible. ¿Cuántos integran la cooperativa hoy, Ricardo? Hoy por hoy integramos cinco, seis cooperativistas, o seis pescadores. Sin duda que la cooperativa está abierta para más personas, ¿verdad? Y como te digo, a medida que se vaya haciendo la captura y que se logra hacer la agricultura, va a ir generando mano de obra.